Los Ángeles del Infierno son oficialmente un club de moteros, pero en realidad su actividad delictiva tiene una larga tradición desde su nacimiento en California tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí llegaron en los años 80 y desde entonces su especialidad ha sido el tráfico de drogas. Algunos de ellos sí tienen antecedentes, por Ángeles del Infierno sí que alguno había estado detenidos. El primer gran golpe policial lo sufrieron en 2009 en una operación conjunta de los Mossos y la Guardia Civil. Fue entonces cuando se vieron sus conexiones con los Mossos y curiosamente ya habían establecido en un local de la calle Fluvia su cuartel general. Atraídos por el clima y las posibilidades de ocio de Mallorca, ese año Los Ángeles del Infierno se instalan en la isla, venidos desde Alemania. Pero en 2013 en la operación Casablanca de la Guardia Civil se detiene a 50 de sus miembros. Además de traficar con drogas, habían ampliado el negocio a la explotación sexual de mujeres y las peleas entre bandas rivales eran una constante. Entonces se detuvo al líder europeo de la banda, este hombre, Frank Hanedut. Los investigadores siempre han destacado el carácter jerarquizado de Los Ángeles del Infierno en denominados capítulos o grupos con apariencia de autónomos, pero que en realidad se gobiernan con una férrea disciplina. Son una hermandad de unos 5.000 miembros diseminados por 40 países. Conseguir uno de estos chalecos no es fácil. Hay que trabajar duro para la banda y cada uno de los parches es como una medalla militar. El incumplimiento de las reglas puede castigarse incluso con la muerte. Los golpes al club de moteros más famoso del mundo se han sucedido en los últimos años y tras la desarticulación del grupo de Mallorca, la Fiscalía ha pedido sentar en el banquillo a 47 de sus miembros por delitos que van desde el asesinato a los desórdenes, extorsión, tráfico de drogas o prostitución. La de hoy es la última operación contra ellos, otra vez por tráfico de drogas y entre los lugares registrados, de nuevo este, en el barrio de Poulenou, el que siempre ha sido su fortín. Beatriz, no confundamos, lo decía yo, a veces el crimen organizado viaja sobre dos ruedas y es verdad que los ángeles del infierno tienen una larga historia criminal. Vamos, si alguien cumple los parámetros internacionales de organización criminal son ellos. Construcción de funciones, jerarquía. Conocidos, permanencia en el tiempo, una clara vocación a actividades delictivas, luego blanqueos de capitales, proxenetismo. Te estaba recordando, ¿recuerdas en Mallorca? Que llegaron a descubrir... Lo hemos visto en las imágenes, a Franja Nebuz. Que tenían a víctimas enjauladas, o sea, es que luego actúan con una crueldad y una violencia absoluta. Pues me decías tú que incluso habían tenido redes relacionadas con toda la trauma de corrupción policial. La corrupción policial en Mallorca nace precisamente de una operación de la Guardia Civil contra eso, contra un capítulo de los ángeles del infierno procedente de Múnich. Que es... 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 Pues otra de las cosas que hacen especialmente peligrosas las organizaciones delictivas cuando se asientan de tal modo que extienden sus tentáculos... La corrupción... Efectivamente. Y entonces ya... Penetrar en todos los estamentos. Se instalan en el tejido social con absoluta normalidad.